Música Estamos en la casa de señores de Chocotó Música 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 Chicha Matelo, matelo André 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 Wow Hello Hi Like Ha 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 Último, 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 último Último, último, último Y vuela, vuela Por otro rumbo Ve y sueña, sueña ¡Al mundo! Y otra vez esta noche en la calle Salgo a ver que pasa aquí en los bares Aquí estoy, yo pide si voy a caer Solo busco algo de fiesta para poderme romper Y no entiendo por qué toda la gente Sale toda la noche con esa actitud de mente Aquí buscamos solo la felicidad Que revista nuestra selena y nos puede asaltar Y salto como un degenerado